Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer darles la bienvenida a esta actividad dentro del ciclo de debates en educación, derecho a la educación y políticas públicas, miradas regionales y globales. Este ciclo es resultado de la colaboración entre el Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste de Argentina y el grupo de trabajo CLACSO, Política Educativa y Derecho a la Educación, en conjunto con equipos de investigación de la Universidad Nacional del Oeste y de la Universidad de Buenos Aires y que coordinamos conjuntamente con Fernanda Zaforcada, también aquí presente. El propósito de este ciclo es generar un espacio de debate y de discusión donde podamos abordar las tendencias actuales de política educativa, poniendo énfasis en la garantía del derecho a la educación en Latinoamérica y a nivel global. A través del diálogo con distintos colegas e investigadores de diferentes países, buscamos lograr un espacio de intercambio de ideas sobre temas que son de interés y de relevancia para nuestros sistemas educativos. Hasta el momento celebramos tres paneles que fueron muy enriquecedores, el primero sobre nuevas derechas y políticas públicas, el segundo sobre procesos de privatización de la educación y el tercero sobre financiamiento y educación. El cuarto panel que hoy nos reúne está dedicado a nivel universitario, donde analizaremos las disputas y los desafíos regionales y globales que enfrentan nuestras universidades en la actualidad y que afectan a los distintos actores que las componen y a las funciones que las configuran. Este tema cobra hoy en día gran relevancia, sobre todo en contextos como el nuestro, el argentino en particular, donde actualmente las universidades públicas están siendo profundamente desafiadas por decisiones gubernamentales que las están llevando a su desfinanciamiento, poniendo en riesgo el funcionamiento, su propio funcionamiento y por lo tanto la garantía del derecho a la educación en este nivel. Pero no quisiera extenderme más en esta introducción, ya que contamos con la presencia de cuatro destacados panelistas, que nos van a ayudar a comprender mejor los escenarios y las problemáticas que atraviesan a nuestras universidades a escala regional. Es un placer entonces darle la bienvenida a Roxana Geringer, de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, a Sergio Alejandro Lanchero Selly, de la Universidad Nacional de Colombia, a Javier Campos Martínez, de la Universidad Austral de Chile, y a Yamil Sokolovsky, de la Universidad Nacional de La Plata y de Conadu de Argentina. A cada panelista lo voy a ir presentando luego en sus respectivas intervenciones, pero les comento que el formato del panel consiste en que cada participante exponga durante 15 a 20 minutos para dar luego a un espacio de preguntas, ¿sí?, de quienes nos están siguiendo por los distintos canales de transmisión de este panel. Por lo tanto, las preguntas las podemos dejar en el chat del Zoom o en el espacio habilitado en cada una de las aplicaciones. Bueno, me parece que con esta breve introducción podemos dar inicio a la primera de las presentaciones, que va a estar a cargo de Roxana Geringer. Roxana es doctora en Sociología y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y también es coordinadora del Laboratorio de Estudios e Investigaciones en Educación Superior. Bueno, Roxana, te damos entonces el lugar para comenzar con tu presentación. Te recordamos que contás con 20 minutos como máximo y que tenemos que ser ajustados a estos tiempos para poder lograr las intervenciones de cada uno de los panelistas. Bueno, podemos comenzar entonces con Roxana. No está Roxana ahora que la veo. No ve, no la veo por acá. Me parece que se cayó la conexión y no está. Yo la estaba buscando mientras hablaba, pero bueno, no la encontraba. Bueno, podemos empezar, seguir entonces con Sergio, que era el segundo participante, el segundo panelista. ¿Te parece, Sergio? Sergio, que tomes el lugar de Roxana. Seguramente Roxana se va a ir luego uniéndose al Zoom y la dejamos en segundo lugar. Vale, listo. Bueno, entonces volvemos para atrás. Disculpame, te presento brevemente. Sergio Alejandro Lanchero Celi es politólogo y candidato a magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Colombia y también es miembro del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior en dicha universidad. Bueno, Alejandro, Sergio, te dejamos. Listo, listo. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A Claxo, a los diferentes grupos de trabajo que hacen parte de la red, a Lucrecia, a Fernanda. En realidad vengo en representación del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior. Inicialmente tenía invitada al profe Andrés Felito de Mora. Sin embargo, debido a que justamente en estos momentos en la Universidad Nacional de Colombia estamos, digamos, en un proceso de disputa por la elección del nuevo rector de la universidad. Él se tuvo que ausentar, está en la veeduría del proceso, pero quisiera incluso remarcar ese hecho, ¿no? Ese aspecto hoy en día en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública más grande del país. Estamos en proceso de elección del nuevo rector y lo que ello implica, ¿no? Lo que ello implica en términos de la disputa por la universidad, por la universidad pública en nuestro país y que nosotros, digamos, los que estamos en en este proyecto colectivo de universidad, detrás del profesor Leopoldo Múnera, tal vez lo instigan. Justamente venimos defendiendo la idea de una universidad pública y sobre todo de una educación superior que se garantice como un derecho fundamental y se conciba como un bien común. Un bien común en tanto, pues, el conocimiento, el proceso educativo, los procesos de aprendizaje, se dan, digamos, en colectivos y se dan en relación a su proceso social de producción y no como, pues, se ha querido, digamos, imponer unilateralmente en relación al mercado y a los que ha privatizado. Entonces, un poco también para comentarles el contexto en el que estamos, en el que atravesamos en la Universidad Nacional de Colombia y que va a definir buena parte de lo que va a ser el rumbo de la universidad en los próximos años. Como les comentaba, yo traigo una presentación especial fruto de la investigación y, digamos, como del análisis y la reflexión que hemos adelantado del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior en Colombia, teniendo como eje fundamental lo que ha sido la disputa y la conflictividad en nuestro país desde hace aproximadamente dos décadas en especial por el modelo de educación que efectivamente se ha desplegado en Colombia. Entonces, organizé mi exposición en algunas partes. En primer lugar, como dar un contexto general sobre las tendencias generales de la educación superior, pues, a nivel global, regional y local. En segundo lugar, en cómo contextualizarlos un poco, contextualizarlas un poco, digamos, de la política, de cómo se ha implementado la política educativa en términos del nivel superior. Y finalmente contarles un poco lo que es el contexto de reformas y transformaciones importantes que vienen pasando en nuestro país con la llegada de un gobierno, se supone, o de entrada progresista, alternativo, y que sobre todo encarna las demandas sociales y populares que se han expresado en los últimos años. Entonces, en primer lugar, contarles un poco sobre esas tendencias generales de la educación superior en el mundo. Nosotros lo caracterizamos particularmente como un crecimiento de la educación privada, un incremento de la matrícula del sector privado sobre el sector público, un desarrollo de sistemas de acreditación de, digamos, alta calidad para hacer frente a lo que es esa dualidad entre la expansión del sector y la calidad del mismo. Entonces, se han implementado un conjunto de sistemas de aseguramiento de aseguramiento de la calidad. Un tercer punto que tiene que ver con la diversificación funcional e institucional de la educación superior, es decir, desde, en especial, con la apertura del nuevo siglo, se ha empezado a hablar de que tenemos múltiples necesidades, tenemos múltiples intereses, de igual forma debería corresponderse en términos educativos con diferentes instituciones y modalidades que hagan frente a esas múltiples necesidades. Entonces, ha habido diferentes formas en las que esa diversificación institucional, funcional, ha asumido en el mundo y que la universidad, o que ha interpelado o cuestionado el modelo de universidad como la institución, digamos, más importante de los sistemas educativos. Una ampliación de la cobertura, y creo que este es un aspecto fundamental, una ampliación de la cobertura que se da por diferentes motivos, como cambios demográficos, los procesos de urbanización, y eso es especialmente importante en la región, el crecimiento del aumento de los ingresos de las personas, el crecimiento de la educación básica y primaria, sobre todo las necesidades en términos de formación de capital humano en los países, y se supone la reducción de inequidades. Y con respecto a estos dos últimos puntos, viene otro punto muy importante, que es la relación cada vez más estrecha entre la educación y la competitividad económica, y como eso ha moldeado, de cierta manera, lo que conocemos como la pertinencia o la misma calidad educativa. Frente a ello, consideramos relevante, sobre todo, la primacía, frente a estas tendencias educativas y la forma en la que se moldean los entornos educativos, la primacía de la teoría del capital humano, como un marco conceptual y discursivo inobjetable para apuntar los procesos de enseñanza y de transferencia de conocimiento en los diferentes sistemas educativos en el mundo. Teoría del capital humano que tiene como principal influencia, o digamos, en su marco dominante, la escuela neoclásica en el pensamiento económico, que efectivamente, como les digo, ha moldeado los entornos educativos. ¿De qué manera? De la manera en que, pues, la premisa fundamental de la teoría del capital humano es que los individuos, la unidad básica, en términos del análisis incluso sociológico o económico, invierten en sí mismos, en el presente, en diferentes formas para poder mejorar sus habilidades, sus conocimientos, sus experiencias, sus competencias y condiciones, con el cálculo que hacen racionalmente de incrementar su productividad y su capacidad de generar valor en la economía y así generar rendimientos futuros para sí mismos. Esto tiene como consecuencia que este comportamiento individual, de manera agregada, esa necesidad de invertir en sí mismos para generar rendimientos futuros, se supone nos llevaría a elevar el crecimiento económico y a reducir las desigualdades de los ingresos. ¿Por qué? Porque se supone que los individuos son más productivos, lo cual le conviene a la economía, al crecimiento económico, y además los individuos, en una lógica de movilidad social, se supone deberían tener más oportunidades para ver aumentados los ingresos. Entonces, digamos que esa, sobre todo, la matriz de pensamiento o el marco conceptual que se ha trasplantado al mundo educativo, hablamos incluso de sociología de la educación, economía de la educación, bajo esta idea. Y sobre todo, digamos, los organismos internacionales que dictan lineamientos en materia educativa han dictado una serie de recomendaciones para los diferentes países implementar ello. De tal forma, por ejemplo, en 2003, el Banco Mundial emitió un documento de recomendaciones y evaluaciones para el caso colombiano, para, de hecho, el documento se denomina preparar el terreno para la reforma de la educación terciaria en el país. Y habían dos puntos de su diagnóstico que consideraban, digamos, esenciales. En primer lugar, la baja cobertura y la demanda por un acceso educativo en nuestro país, en Colombia, y en segundo lugar, y fundamentalmente, la brecha entre las necesidades del mercado laboral y los requerimientos de fuerza de trabajo que había en el mundo. Es decir, los empresarios, el sector productivo, se supone no encontraban los perfiles de la fuerza de trabajo necesarios para incrementar el crecimiento económico y la productividad económica. De tal forma, estas recomendaciones empezaron a implantar en el sistema educativo en nuestro país, de tal forma que incluso decimos que las reformas que se vienen llevando a cabo en nuestro país en las dos últimas décadas descansan en una concepción dominante de la igualdad de oportunidades en materia de equidad social. Hay dos, digamos, nociones sobre lo que es la equidad social. Por un lado está la igualdad de oportunidades, que se supone no cuestionar las jerarquías sociales como tal, sino generar un ambiente un poco más, o tener una competencia un poco más equitativa para que los individuos puedan acceder a esas posiciones jerárquicas o ascender en la escala social. Y por el otro lado, una igualdad de posiciones que tiene que ver con efectivamente cuestionar de fondo esas jerarquías sociales. En Colombia lo que ha sucedido es que realmente las reformas han llevado el carácter de esta igualdad de oportunidades, de esta forma dominante de concebir la equidad social, y sobre todo para conciliar los principios de igualdad y eficiencia en la medida en que los criterios de mérito individual y responsabilidad alientan la competencia entre individuos y se supone que van a mejorar la productividad de los agentes. Bajo esta noción o esta concepción de la política educativa, la misma política educativa y la acción del Estado simplemente queda reducida a diseñar e implementar una serie de mecanismos que garantizan a las personas un mejor equipamiento mínimo de oportunidades educativas para enfrentarse a la dinámica de la competitividad en la sociedad. Es decir, la acción del Estado ya no se encarga, por ejemplo, de fortalecer la educación superior pública, de fortalecer las universidades públicas, la universidad en general, sino que su acción va más encaminada a diseñar un conjunto de programas o de proyectos para garantizar que los individuos tengan un conjunto de oportunidades mínimas para competir en esta estructura educativa y social. Acá hablamos, por ejemplo, la ampliación del crédito educativo, los programas de subsidio a la demanda que buscan focalizar el gasto público, o incluso crear cupos en instituciones técnicas y tecnológicas o incluso de formación para el trabajo, para que los individuos que se fueron quedando de esa competencia social puedan acceder a la educación efectivamente. Digamos que esta confluencia o este binomio entre los principios de equidad social y competitividad económica o igualdad y eficiencia llegaron en Colombia a lo que nosotros caracterizamos desde el grupo de investigación. El profe Andrés Felipe incluso ha tenido una incidencia fuerte en la forma en la que se caracteriza la política educativa. Es decir, en Colombia efectivamente se ha implantado desde hace dos décadas una política educativa orientada hacia la masificación de la educación superior a bajo costo. Es decir, masificar a bajo costo las oportunidades educativas a partir de diferentes mecanismos como el fomento de modalidades de formación no universitaria, en especial formación para el trabajo, la ampliación del crédito educativo, por ejemplo acá ICTEX inicialmente tenía la orientación de fomentar la movilidad internacional de los estudiantes en Colombia, pasó a ser un monstruo enorme que otorga crédito educativo. Y por último, mecanismos como subsidio a la demanda. Acá ha habido programas, no sé si, y tal vez lo distinguan ser pilo paga o generaciones que focaliza el gasto público, no tiene una orientación hacia la universalidad de la educación, sino que transfiere recursos públicos, recursos del Estado hacia instituciones privadas para, se supone, otorgar educación a las poblaciones más vulnerables del país con todas las problemáticas que eso implica. Entonces hablamos acá de que en las dos últimas décadas en Colombia incluso ha sucedido un tiro discursivo en que modalidades como la educación universitaria se supone alcanzaron un máximo en el impacto que puedan tener en términos de equidad social, es decir, de su aporte a la cobertura y de su aporte del acceso, la permanencia educativa y la graduación de los estudiantes en Colombia, ya la educación universitaria no se ve como aquella que aporta en términos de equidad social, y además tampoco aporta en términos sobre todo de competitividad económica y de partidicia económica, porque se supone que la universidad no está sacando los perfiles que requieren los sectores empresariales, empresariales, el sector productivo y en general el mercado laboral. Entonces se tiende a desestimar a la universidad dentro del proceso educativo, dentro del sistema educativo. Acá de hecho incluso el acuerdo por lo superior 2034, que digamos es un marco de políticas públicas que se expidió en Colombia en el año 2014, lo que nos dice es que a 2034 la educación en Colombia debería tener un giro. Ya no, pues en el momento en que este documento fue público, el 60% de la matrícula la componían los segmentos de la educación universitaria y el restante sobre todo de educación técnica y tecnológica. La meta es que a 2034 en Colombia esa composición se arrabiar y los segmentos de formación sobre todo de educación técnica y tecnológica, educación para el trabajo y el desarrollo humano representen más o menos el 60% y el 70%, mientras la universidad o la educación universitaria, la matrícula en la educación universitaria apenas llegue al 30%. De la composición total de la matrícula de la educación superior en nuestro país. Es un poco el giro discursivo, la universidad cada vez tiene menos importancia, la universidad tiene cada vez un papel menos relevante, tanto en el campo educativo como en la sociedad en general. Además de ello, otras características, digamos, como esta política educativa de aumento o de masificación de la educación superior abajo en costo en Colombia, tiene que ver con, uno, el deslizamiento de la oferta pública versus el aumento del sector privado, dos, el fortalecimiento de los mecanismos de crédito educativo y subsidio a la demanda, tres, el aumento de la tasa de cobertura, pero no una tasa de cobertura, o que hay una, hay que ver ese aumento de la tasa de cobertura en perspectiva y de manera desagregada, y lo explicaré más adelante, cuatro, el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad, orientado principalmente hacia una pertinencia en relación a los sectores productivos, digamos, una instrumentalización en términos económicos, y por último, una pertinencia, una calidad en relación a la competitividad y el crecimiento económico. Estos son un poco las características de la política educativa que se ha implementado en Colombia hace dos décadas, y que, como les digo, tiene un giro discursivo en el que la universidad es cada vez menos importante. Ahora bien, volviendo al tema de la evolución de la tasa de cobertura, que, digamos, ha sido como un baluarte de los gobiernos en nuestro país, porque, como les digo, ataca dos objetivos al mismo tiempo. Primero, se supone que cumple con las metas de equidad social, porque se supone que la educación se está expandiendo, se está llegando, se supone, a más jóvenes o a más familias, y por el otro lado, aumenta, digamos, como ese ejército de reserva laboral, ¿no? Cada vez más, el aumento en términos de coberturas hace que existan más perfiles, digamos, de las personas que atienden a los requerimientos del mercado laboral. Y ahí es donde viene el logro destacado que han resaltado los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, de haber pasado de una tasa bruta de cobertura total en educación superior, que apenas rondaba el 20% en 2002, a superar el 50% en 2016, aun cuando está lejos del promedio de la OCDE, que es más o menos el 75%. Pero si ustedes desagregan la información, ese paso entre 2002 a 2020, más o menos del poco más del 20% al más del 50% de la tasa de cobertura en nuestro país, uno se da cuenta, por ejemplo, que de ese incremento de la tasa de cobertura, 450.000 cupos fueron en educación técnica y tecnológica. Y si uno va más incluso al detalle, de esos cupos la mayoría fueron en instituciones como el SENA, que inicialmente no es, y para ponerlos en contexto, sobre todo a las personas de otros países, el SENA no es inicialmente una institución de educación superior, es una institución de formación profesional integral o que tiene esa misionalidad y que, digamos, artificialmente los gobiernos lo que han hecho es que, para inflar las estadísticas o las limitadas en términos de cobertura, se empezaron a crear programas del nivel superior en el SENA, técnicos y tecnológicos, para pasarlos por educación superior, efectivamente. Entonces, digamos que ha sido como el arco elugio la forma en la que se ha incrementado la cobertura en materia de educación superior en nuestro país. Y todo ello en contexto... Sergio, te interrumpo un segundito para avisarte que te quedan tres, cuatro minutitos como máximo, ya para que vayas cerrando. Vale, listo. Listo, listo. Sí, para cerrar esta primera parte. Pero si ustedes van un poco más al detalle, ya como la composición económica de este incremento de la cobertura, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que mientras el 89% de las personas de estratos 1 y 2 en nuestro país reportan un nivel educativo máximo de secundaria, el 62% de los estratos 5 y 6 tienen un nivel universitario. Y asimismo, se tiende a decir que la universidad es cada vez menos importante, pero si ustedes revisan la composición de ingresos, las personas que más ganan efectivamente son las que tienen un título universitario. ¿Qué es lo que sucede? Que a los estratos más bajos, 1 y 2, fundamentalmente, se les está vendiendo la idea de que no queda otra opción más que acceder a educación, sobre todo en formación, para el trabajo. Eso, en cuanto a la pérdida de importancia de la universidad, y sobre todo por una cuestión que nos preocupa aún más recientemente, y es la extensión del enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. La UNESCO nos dice recientemente que existen dos perspectivas sobre lo que es el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Por un lado, una perspectiva humanista, defensora del derecho a la educación y de la ampliación de las oportunidades de aprendizaje para todos en función de la vida y no solo del trabajo. Y por el otro lado, una perspectiva de la aprendizaje a lo largo de la vida más instrumentalista, orientada a la formación de capital humano y los regerimientos del mercado de trabajo. Lo digo especialmente porque en Colombia se viene implementando hace algunos años, incluso en este mismo gobierno, que se supone que hay una agenda amplia de reformas para el cambio en nuestro sector, que es el Sistema Nacional de Cualificaciones y el Marco Nacional de Cualificaciones, que se supone reconocen los múltiples aprendizajes. Ahora, el interrogante, ya para cerrar, que nos deja esto es, se extiende bajo estas políticas un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, para la vida y efectivamente para ampliar las oportunidades educativas para los individuos, o más bien se extiende una idea de que nos tenemos que formar constantemente y que tenemos que tener la mayor cantidad de creencias educativas para ser más competitivos en el mercado laboral y para no quedarnos rezagados en esa competitividad, tanto en la escala social como en el esquema educativo. Entonces, eso para cerrar inicialmente, más adelante me imagino que en el intercambio puedo hablar un poquito más del contexto de las reformas en Colombia que se vienen adelantando bajo este gobierno y que explican un poco la tensión que existe precisamente en el campo educativo. Muchas gracias inicialmente. Bueno, muchas gracias Sergio por tu intervención y por ser tan claro a la hora de limitar las tendencias que están afectando a la educación universitaria en Colombia y seguramente en el debate, en el intercambio encontrarás el lugar para seguir discutiendo y puntos, seguramente surgirán varios puntos de encuentro con las próximas presentaciones. Bueno, entonces ahora está Rosana, está en este momento, sí, bueno Rosana, te habíamos presentado en primer lugar, yo de repente no te veía, pero bueno, voy a nuevamente señalar un poco tu formación. Rosana Geringer es doctora en Sociología y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también coordina el Laboratorio de Estudios e Investigaciones en Educación Superior. Ya te había presentado, pero vale la pena volver a recordarlo. Bueno, Rosana, te dejamos con los 20 minutitos como máximo. Gracias, Lucrecia. Gracias a vos y Fernanda por la invitación. Voy a intentar hablar un portuñol no muy bueno, pero espero que puedan comprender. Sé que es más fácil. Voy a compartir un slide. Estoy con serios problemas de conexión, entonces espero que sea posible hablar y participar todo el video. Haré una presentación que está basada en un momento. Yo tengo una presentación que está basada en dos trabajos que yo concluí recientemente sobre la situación de las tendencias de educación superior en Brasil y el título que yo definí es desafíos para la democratización del ensino superior en un escenario difíciles que tenemos hoy. Rosana, disculpame, ¿te podemos pedir que apagues la cámara? Porque tal vez, solo con la presentación, se pueda escuchar un poquito mejor. Se te escucha, se calla. Uy, otra vez. Te escuchaba muy entrecortado, por eso preguntaba... ¿Qué faz? Lucrecia, si por ahí... ¿Tal vez se puede enviar la presentación para una otra persona? Sí, quizás... Sí, 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 la podemos, la puedo presentar yo, tal vez. Sí, o me la envía al WhatsApp y yo la proyecto. Bueno. Sí, muy gracias. Sí, porque no se está escuchando en este momento. Quizás para que no nos quedemos sin tiempo, podemos avanzar con... Perdón que me intrometa, Lucre. No, pero estaba pensando lo mismo, me parece bien. Podemos avanzar con la presentación de Javier, mientras Rosana le envía la presentación a Fernanda, y podemos, no perdemos tiempo. ¿Les parece bien? ¿Bien, Javier? Bueno. Un momento. Sí. Que me parece que el problema es que... No sé si vamos a seguir presentando, porque está cortando mucho, ¿no? No me escucho. Sí, se te escucha muy entrecortado, por eso avancemos con Javier y hacemos un nuevo intento cuando Javier termina, a ver qué pasa. Bueno, bueno, seguramente se va a poder solucionar, Rosana. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Javier Campos Martínez. Javier es doctor en Educación y Justicia Social por la Universidad de Massachusetts, es académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile, y miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Conocimiento sobre el Derecho a la Educación desde el Sur Global, así como del Grupo de Trabajo en Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Bueno, Javier, te concedemos entonces los 20 minutos para que puedas llevar adelante tu presentación. Dale, gracias Lucrecia, gracias Fernanda por esta invitación. Estoy cruzando los dedos también para que la conexión me aguante. Estoy aquí, me vieran como estoy sentado en el lugar donde me llega la señal. Es que hoy tenemos un panel con todos los participantes en distintos congresos, conferencias, así que nada, les agradecemos enormemente el esfuerzo que están haciendo para que todo salga bien. Bueno. Nada, ya, bueno. Y para hacerla corta, contarles nomás, o partir contándoles, que como red por el conocimiento del Derecho a la Educación en el Sur Global, tuvimos una escuela doctoral en Mozambique hace ya como siete meses. Fueron varios colegas de Argentina, de Latinoamérica, de África. Esta red la integra además los países árabes que les costó llegar a Mozambique por temas de visa, pero ahí en la universidad nos recibieron, prepararon una ceremonia y invitaron al ministro de Educación mozambicano que nos delineó el plan de desarrollo y la ampliación del derecho a la educación para Mozambique. Entonces el plan tenía tres áreas, tres líneas de trabajo. La primera era que se iban a incentivar las alianzas público-privadas, las Public-Private Partners, esas PPP que tanto hemos estudiado, que Fernanda ha estudiado también. La segunda era que para facilitar el acceso de los estudiantes a las instituciones, estas públicas-privadas, se iban a generar unos créditos, bolsas de crédito para los estudiantes. Y la tercera era que, bueno, para que no perdieran su dinero los estudiantes, las universidades privadas, que ellos sabían que podían ser de distinta calidad, iban a implementar un sistema de acreditación de la educación superior. Entonces, como escuchando esa charla, a mí me vino así como un estrés post-traumático, no sé cómo llamarlo, es como una gana de decir, oye, no, esto lo hemos vivido, nos ha pasado, por ahí no es, a mí que por ahí no es, ¿cómo es? Porque, bueno, el modelo de ampliación del derecho a la educación en Chile superior ha ido por esas tres líneas. Y este es un modelo que claramente viene empujado desde organizaciones internacionales y se está replicando ya en distintos lugares del mundo ya como un blueprint, como un plan maestro que uno va trasladando de país en país, de región en región, y ofreciendo como la gran panacea, porque tiene diferentes beneficios, sobre todo para la banca y para generar una fuerza de trabajo también con ciertas características que es un poco lo que voy a hablar aquí de cómo se va entendiendo el derecho a la educación. Entonces, ¿y qué implicancia ha tenido esto en el contexto chileno? Lo primero que quiero empezar, y que es como lo que más nos duele, tiene que ver con ampliar el acceso a la educación, y eso fue el modelo, a través del financiamiento individual de los estudiantes y para aquellos estudiantes que no tenían la capacidad de pagarlo desde el dinero de sus familias, para los cuales no alcanzaban las becas limitadas que ofrecía el Estado, se generaron estos modelos de crédito. El más famoso en Chile es el crédito con aval del Estado, y estos créditos, de alguna manera, son formas de acumulación por desposición, disfrazados como mecanismos de equidad, de inclusión y de justicia. O sea, lo que tenemos en Chile como resultado de la implementación de estas medidas de crédito como la fuente principal de acceso a la educación superior es una clase media, una clase profesional altamente endeudada, que salen con deudas que son dos o tres veces mayores al costo de las carreras, y que enfrentan además un mercado laboral adverso, porque cuando uno está endeudado y tiene la urgencia de pagar un crédito, no te pone a reclamar por las condiciones laborales, no te pone a reclamar por la precariedad, que me hagan un contrato, nada, uno tiene que estar bien enfocado en claramente no quedar en quiebre. Entonces estos créditos la ahogan la perspectiva posterior y la planificación de los estudiantes. Les hacen, como yo les decía, aceptar en general peores condiciones laborales y se va generando como una desposesión ahora de otros ambientes de la vida, como esto de la reproducción de la vida que hablaba Chava, Fraser, y que va generando como una cadena de alianza con la banca en donde para subsistir, como ya estabas poniendo una parte de tu sueldo en pagar un crédito, para seguir consumiendo, para seguir participando en la sociedad, tienes que adquirir nuevos créditos, en algún momento ingresa al sistema de deuda, que en Chile se llama DICOM, pero que es parte de un sistema global de Equifax, y todo esto va redundando en una desmovilización social, en una desmovilización de la juventud, en un tremendo miedo a la inestabilidad. Y de alguna forma, yo creo que ustedes ya conocen, me explican mucho esta historia reciente de Chile, con el rechazo, hasta grandes reformas, el empresariado, los dueños del capital, tienen la capacidad de apretarnos y estrujarnos al nivel del temor, y se nos va desmovilizando la sociedad civil, y a partir de esto también se va precarizando la vida futura. Esta es una de las formas también de gobernar a través del miedo. Y actualmente, y además, como para más, ponerle más pelo a la sopa, esta forma de crédito, el CAE, según los últimos datos ahí presentados por la Federación de Estudiantes de la Chile, los estudios que ellos están realizando, además replica y reproduce las desigualdades y violencias de género que existen en Chile, principalmente sobre las mujeres. el 57% de las personas que son actualmente deudoras de este crédito carnaval del Estado son mujeres. Son mujeres que tienen ingresos inferiores a los 800 dólares. Y esto es producto, y aquí entran como las otras aristas de este tema, producto de que no culminaron sus procesos educativos, no pudieron completar sus estudios, y ahí entras como en un ciclo que es aún peor, o sea, no lograste salir de la carrera, tienes una tremenda deuda, eres mujer, probablemente madre, entonces, de alguna manera también estas formas de acumulación por desposesión, disfrazadas de facilitación de acceso a la educación superior, van desquitándose y grabando aún más a quienes son siempre los más marginalizados dentro de todos los niveles del sistema educativo. Porque, claramente, claro, aquí esto sale en relación con el 8M, pero nosotros también sabemos quiénes, en general, no terminan la universidad en Chile, o a quienes les toma más tiempo también terminar la universidad, por lo tanto, se van endeudando cada vez con una mayor profundidad para poder, yo no sé si llamarle derecho a la educación, pero para poder completar y llegar a tener su título profesional. Entonces, ese es uno de los temas que me habría gustado decirle al ministro, pero no sabía bien ahí, como estamos recién llegando, además, cómo señalarse. después, otro tema tiene que ver con esta idea de la partnership a la público-privada. Entonces, también es importante ver que en esta línea de entender la ampliación del derecho a la educación a través de la privatización de la educación, ¿quién crea las universidades privadas en Chile? Nosotros tenemos como cuatro tipos, yo voy a decir, de universidades de Chile. Esto es una clasificación que pensé para esta presentación. Están las universidades tradicionales, las universidades que existían antes de la dictadura. Estas universidades tradicionales pertenecen a uno que hay que se llama el Consejo de Rectores y le integran universidades estatales y universidades privadas con vocación pública. Así se han autodenominado. En eso están las universidades católicas y otras universidades como la universidad donde yo trabajo que es más del estilo corporación, formada por un directorio, elegido por la comunidad, también ahí es un modelo como más mixto de provisión. Están las universidades, después hay una serie de universidades que se han creado a partir de los 90 que yo les estoy llamando como universidades ideológicas de la derecha. Es donde los estudiantes de derecha que antes de las familias conservadoras de Chile que antes se iban a educar a las universidades públicas, ahora ya producto también de la ampliación que están llegando a otros, no están entrando a estos espacios y se están concentrando en universidades que tienen un alto financiamiento y aunque no son selectivas, sí tienen un montón de recursos para apoyar a sus estudiantes y además estas universidades tienen subvención estatal en Chile a partir de la ley de donaciones en donde el Estado transforma las donaciones de los privados en rebaja de impuestos y entonces actúa como un subsidio indirecto a la formación de los cuadros conservadores nacionales. Estas universidades están ubicadas geográficamente también en Chile sobre los mil metros de altura, no sé si conocen Santiago, si se hacen una imagen, Santiago va subiendo la montaña y mientras más tú subes hacia la montaña más dinero entre comillas tiene, entonces como sobre los mil metros es una ciudad completamente distinta. y están también las universidades privadas que son de que también que son estas universidades de bajo prestigio que facilitan en el fondo estos procesos de acumulación por desposesión que aceptan a todos los estudiantes que no aceptaron las universidades tradicionales a partir de que ellos puedan pagar sus créditos endeudarse en el fondo para recibir su educación en esos espacios en general tiene muchos programas expertinos muchos estudiantes que trabajan y estudian en general estudiantes de grupos muy vulnerables muy vulnerables y marginalizados entonces hay como trayectorias diferenciadas muy marcantes los estudiantes que se relacionan con su clase social en universidades que son de alta selectividad como estas estatales que yo les contaba como tradicional con vocación pública una selectividad media que está más mediada por la cantidad de dinero que tiene una baja selectividad para ricos y una baja selectividad para pobres en este contexto surgieron también y han surgido como esta a partir también del agoyo que generaba la deuda de estas trayectorias diferenciadas que en el fondo también diferenciaban como tus proyecciones vitales a donde tú podías trabajar luego de terminar la universidad cuando la terminaba surgieron de estas movilizaciones estudiantiles que todos nosotros conocemos que ahora tienen a muchos de estos líderes en el gobierno y antes sí generaron también algunas como reformas o acomodaciones neoliberales que son las que voy a trabajar ahora en esta última parte de la presentación una de las primeras se relaciona con la gratuidad ya estamos hablando del financiamiento esta gratuidad aplica a los primeros seis deciles los primeros de los estudiantes que están en los primeros de seis de 60% más pobres de la población tiene asegurado su estudio su pero esta gratuidad tiene como varias cosas que son un poco complejas por ejemplo la gratuidad genera una necesidad de referencia ¿qué significa eso? que dicen no sé la carrera de pedagogía vale tres millones tres mil dólares estudiarla un año la carrera de derecho vale cinco mil dólares la de medicina ocho mil dólares y hasta eso nomás las universidades pueden cobrar a sus estudiantes una forma como de subvención a la carrera no al estudiante o sea al estudiante en la carrera y estas aranceles referenciales fueron creados no en relación con lo que cuesta realmente enseñar una carrera sino que fueron desarrollados en torno a el mercado o sea derecho que una carrera que requiere como casi un pizarrón unos profesores cuesta tres cuatro veces más que una pedagogía que requiere muchas instancias clínicas y ahí les voy a contar también que otras complejidades se van generando que hace que las carreras de pedagogía estén muy desfinanciadas y sean muy inviables en las universidades y sobre todo en aquellas universidades que no son tan centrales y no reciben por lo tanto tanto dinero a partir de esto ¿ya? en general porque este sistema de gratuidad se desarrolló en base principalmente a la experiencia de universidades tradicionales de alta selectividad es un subsidio un voucher universitario no tiene que ver no se relaciona con el tipo de estudiante o la necesidad de los estudiantes que ingresan a la universidad se relaciona con los valores del mercado calculado por economistas en base en lo que ellos creen que cuesta una carrera no tiene que ver con los costos reales no tiene tampoco que ver con el territorio y los desafíos que encuentra la educación superior en cada uno de sus espacios de acción no es lo mismo educar a un estudiante en Santiago que estudiar educar a un estudiante de regiones no es lo mismo educar a estudiantes que vienen de contextos rurales o de grupos más marginalizados socialmente que educar a estudiantes de grupos privilegiados pero todos en el fondo reciben el mismo arancel de referencia y las carreras en el fondo que son más tradicionales que refieren a los estudiantes que son entre comillas más educables los términos de una universidad occidental pueden gestionar mejor los recursos que aquellas universidades que tienen que invertir más por ejemplo en el desarrollo de otras habilidades de sus estudiantes que les permitan en el fondo completar su carrera de forma satisfactoria ya eso lo que está haciendo es que las universidades que están más centradas en la equidad que están recibiendo a más estudiantes de grupos que nunca habían estado en la universidad se están llegando todas a situaciones de deuda súper importantes situaciones que son cercanas a la quiebra la universidad donde yo estoy está ahí a punto de de quebrar ¿por qué? porque estamos educando a estudiantes que tienen una mayor complejidad con los recursos que están pensados en mecanismos de mercado para unas universidades del centro de Chile por esas mismas universidades y qué es lo que hace esto es que los mismos estudiantes empiecen a ser abandonados que no tengan apoyo porque cuando ya hay constricciones económicas dentro de las universidades lo primero que se abandona son las medidas inclusivas al menos en Chile no sé si si en otros lugares pero todas las oficinas de soporte de apoyo a la escritura las oficinas de inclusión todo lo que requieren el fondo tiempo extra los docentes todas esas cosas se abandonan los docentes se les ponen a hacer más clases con más estudiantes menos posibilidad de tener procesos más individualizados y ahí en el fondo los estudiantes que se van cayendo son aquellos que más luchan y se va como repitiendo un poco este ciclo ¿por qué? porque la gratuidad que yo les comentaba además solo dura el estado de financia en estos aranceles de referencia los primeros cinco años de tu carrera si tú te demoras un año más eso ya corre por tu cuenta ¿cómo lo hace? a través de créditos con la banca o con cualquier otro mecanismo entonces se va produciendo el hecho de que es bien terrible que los estudiantes que más luchan que aquellos que se van quedando en el fondo atrasados porque son madres porque tienen un montón de otras situaciones que les dificultan completar la carrera en el fondo en los cinco años se demoran seis, siete años esos dos últimos años aunque tuvieran gratuidad los primeros cinco años los otros los asumen con créditos con intereses que no son beneficiosos para ellos entonces y eso también ocurre porque la inclusión en este punto en las universidades aún en la cultura universitaria en la que estamos no es visto como un derecho a los estudiantes sino que es visto como un servicio que las universidades proveen pero que si no tienen plata no tienen por qué no lo proveen y ahí hay una concepción también del estudiante como un consumidor individual y no como un sujeto de derecho así como yo les decía las condiciones de financiamiento de las universidades que están atendiendo a los estudiantes de grupos tradicionalmente marginalizados y las carreras que históricamente cogen a estos estudiantes están todas ahí muy cercanos a la quiebra en grandes dificultades económicas restringiendo los soportes y las ayudas estudiantiles y otra manera aquí empieza a hacerse todo esto peor y peor en que las universidades en el fondo están tratando de sustentar su propia existencia es empezando a ser mucho más agresivas en el cobro de la deuda de los estudiantes endeudados con créditos por estudiar en estas mismas universidades entonces están contratando ya empresas de cobranza estas que te empiezan a hostigar a perseguir te ponen ellos mismos en estas listas de cómo empiezan a hacerte la vida más imposible y en el fondo empiezan como a a tratar de sostenerse apelando a en la parte más débil del hilo que son exactamente estos estudiantes de grupos tradicionalmente marginalizados que por primera vez ingresan a la universidad siguiendo este este sueño de el derecho a la educación y por último lo que quiero hablar ya muy cortito es en torno a esta última idea de la acreditación ya que también tiene que ver con las políticas que se implementaron a partir de las luchas de los estudiantes universitarios en el fondo esto por la calidad de la educación y cómo se entendió en ese minuto entonces se fortalece a partir de por ejemplo en el área de como respuesta a las manifestaciones estudiantiles se fortalece la acreditación y la calidad de algunas carreras que tenían que ver con la educación como las carreras de pedagogía las carreras de pedagogía en Chile se acreditan todas obligatoriamente si no no tienen el derecho a recibir a estudiantes con becas de gratuidad ¿qué ocurre ahí con este proceso de acreditación? ya hay una paradoja como imperativo de equidad para la calidad de los programas de acreditación obligatoria por un lado lo que empieza a hacer es obligar a una estandarización de la enseñanza y la formación en base a estándares que son los que mide en estos procesos de acreditación de la calidad y esto paradójicamente va generando procesos que impiden la diversidad entre sus estudiantes porque obliga a los programas de pedagogía a expulsar veladamente o explícitamente a los estudiantes que manifiestan formas de diversidad que no encajan con los perfiles de egreso con las competencias de egreso que los programas tienen que comprometer en los procesos de acreditación voy a volver a eso para finalizar lo otro que genera es que cada proceso de acreditación obliga a que las carreras de pedagogía generen remediales ¿qué significa una remedial? no sé una acomodación de la malla una transformación de lo que se está educando para acercarse ahora a los estándares entonces lo que está pasando es que muchas carreras de pedagogía están generando a veces mallas paralelas como la malla existía antes de la acreditación y la malla se tuvo que reformular después de la acreditación entonces las carreras que reciben menos dinero están obligadas en el fondo a tener el doble de docente o a sobrecargar el doble a sus propios docentes con las consecuencias que eso tiene para sus propios estudiantes que ya se había comentado antes entonces tenemos esta cosa que es bien perversa en este mecanismo en el fondo que se parece estar centrado en la equidad y en la justicia ¿ya? y lo último que yo les quería comentar es una discusión que he estado teniendo con mis colegas también a propósito de lo que está ocurriendo ahora que está existiendo un mucho mayor diagnóstico de estudiantes en condición del aspecto autista que están muchos de ellos ingresando a la universidad con los procesos de gratuidad con todos estos procesos que están permitiendo en el fondo esta con ampliación de derechos y que los docentes mis colegas no están teniendo apoyos suficientes para poder trabajar con ellos entonces muy 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 cortito ¿qué es lo que pasa? por ejemplo tenemos un estudiante con autismo que no puede hablar en público en una pedagogía entonces el pensamiento ahí es que pucha este estudiante no puede recibirse yo no tengo un estudiante que hable frente a su un profesor que no se pare frente a una clase y pueda ahí hablar no parece ser como un profesor que encaje con estos perfiles de egreso que nosotros hemos diseñado y por los cuales nos estamos acreditando entonces no podemos pasarlo de curso entonces el pensamiento que se está generando es tenemos que poner un filtro para que estos estudiantes después no sean desopcionados no tenemos que dejarlo dentro se están generando ahora medidas exclusivas de entrada y ahí lo que yo me pregunto y ahí en el fondo eso tiene que ver con esta perversión también del proceso de acreditación y las construcciones que están poniendo esta estandarización ahora de las carreras de pedagogía lo que yo me pregunto y cómo estamos desafiándonos es bueno cómo estamos pensando la función del educador la función del profesor en el siglo que viene en el futuro o sea pueden existir docentes que no tengan que pararse frente a una clase y hablar ahí pueden existir otras formas de generar educación en donde nuestros estudiantes neurodiversos neurodivergentes puedan desarrollarse y desarrollarse profesionalmente y ahí en el fondo estamos parados porque eso significaría generar nuevos estándares de de salida que tenemos que alinearlos con los estándares nacionales probablemente si hacemos eso vamos a tener que crear una nueva malla nuevos cursos y se nos encarece de nuevo la formación de profesor con las consecuencias y el círculo vicioso en el que nos encontramos entonces bueno esos son como algunos de los desafíos que estamos experimentando ahora y que claro cuando el ministro de vocación de Mozambique nos decía oye esta vez el modelo que vamos a seguir me retrotrajo a esta como trauma así que eso gracias por este espacio para poder al menos desahogarme bueno Javier muchísimas gracias por por tu presentación y y si es que ustedes operan como modelo para muchos de los países de la región ¿no? y uno uno escucha tantos colegas chilenos caer en una crisis de nervios cuando se presentan como el modelo por referentes políticos de las nuevas derechas en ascenso nuestros en nuestros países lamentablemente bueno esto particular en un país africano como el que mencionabas bueno tuvimos un inconveniente con Rosana que bueno lamentablemente su conexión no no ha funcionado así que ha debido abandonar el panel lo lamentamos muchísimo pero bueno no podía cumplir con su presentación no se podía escuchar así que bueno le vamos a dar la palabra ahora a Yamil Sokolovsky que es profesora de filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y también se desempeña como secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina de CONADU y directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU Bueno Yamil te dejamos con 20 minutos pero también te podés tomar unos 10 minutitos más si es necesario porque ahora tenemos un poco más de tiempo para nuestro panel y para tu intervención Bueno muchas gracias buenas tardes a todos todas todes muchas gracias a Fernanda a Lucrecia por la invitación voy a tratar de no estar hablando media hora y en todo caso tener la posibilidad también de bueno de hacer alguna alguna clase de intercambio y voy a hacer mi intento por no ser muy caótica porque la verdad es que estaba escuchando las intervenciones de los compañeros que me precedieron y y escuchamos algunas algunas cuestiones bueno son temas que venimos hablando ¿no? venimos estudiando sobre los que venimos escribiendo pero de pronto uno se pone a escuchar algunas cosas y parece increíble ¿no? que que alguien pueda pensar cuánto vale una carrera de derecho versus una carrera de educación en función de un bueno de una definición de mercado y no en función de un de una mirada estratégica sobre necesidades del desarrollo y demás y bueno y otras cuestiones que se estuvieron planteando y me parece que o quisiera en todo caso compartir algunas preocupaciones ¿no? en relación justamente a qué es lo que estamos discutiendo yo en este momento estoy en Brasilia mañana comienza la CRES la conferencia regional de educación superior llamada CRES más 5 porque es una CRES intermedia estas conferencias se hacen para quienes no tienen el antecedente se hacen cada 10 años la última conferencia regional de educación superior se hizo en el año 2018 en Córdoba fue un momento muy importante en un contexto de mucho debate de mucha movilización en un contexto en términos generales políticamente adverso en la región para bueno para las perspectivas de comprometidas con procesos de profundización de la democracia en nuestra región y sin embargo fue un momento en el que nuestra región o el conjunto de sectores que intervinieron en ese proceso de debate tomaron definiciones importantes y reafirmaron definiciones previas ¿no? particularmente el planteo que se había hecho ya en el 2008 en la conferencia anterior en Cartagena sosteniendo que la educación superior es un derecho humano fundamental un bien público social y una responsabilidad de los estados y enfatizando además que se trata de un factor una actividad estratégica para las posibilidades de desarrollar nuestra región en condiciones de igualdad justicia social y garantía de derechos menciono esto porque quisiera luego retomarlo un poco para pensar cómo se construyen esas agendas esa conferencia de 2018 fue muy importante y sin embargo el proceso que siguió a esa instancia yo creo que es un proceso que ha mostrado una un debilitamiento de ese estado de debate público y de ese involucramiento de los distintos sectores en la construcción no solo de un debate sino además en el intento de construir una agenda de políticas para el sector y no pasaron pocas cosas porque esta conferencia fue en el 2018 menos de dos años después tuvimos la pandemia con todas las implicancias que sabemos que bueno las que sabemos y las que no terminamos de saber creo que tuvo sobre la vida de nuestras sociedades y particularmente sobre la educación y sobre la educación superior sobre todo como un proceso que activó que aceleró que profundizó tendencias que veníamos señalando que se venían desarrollando que bueno Fernanda ha estudiado con mucho cuidado con mucho detalle con otras compañeras y que permiten identificar como estas tendencias que son fundamentalmente la tendencia a la privatización la mercantilización de la educación particularmente en el nivel de la educación superior junto con la precarización de las condiciones de trabajo del sector se aceleró se incrementó se profundizó a partir de la pandemia y esto claramente de alguna manera significó un cambio de escenario o bueno un escenario que exigía y exige volver a plantearse qué es lo que necesitamos para garantizar que efectivamente la educación superior tal como dijimos sea un derecho humano fundamental y qué es lo que y qué es lo que eso implica de alguna manera mientras todo esto digamos mientras este escenario crítico planteaba o debió haber planteado la necesidad de volver a poner en discusión todas estas cuestiones en realidad lo que pasó como decía es que los espacios hubo un debilitamiento de los espacios de debate regional y de alguna manera de la capacidad colectiva de plantear de plantear un proyecto que pudiera contraponerse con claridad a esos a esos procesos en curso y me parece que bueno la realización ahora de esta Cresma 5 la decisión de que se realizara una conferencia intermedia es resultado sobre todo de la demanda de justamente de quienes pensaban pensaban que era necesario volver a actualizar esta discusión y por eso tenemos grandes expectativas en el debate que pueda producirse en estos días pero también me parece que es importante observar que ese debilitamiento de los espacios regionales de discusión de política de educación superior y de política universitaria se da correlativamente con un debilitamiento de los espacios políticos de integración regional es un momento de retroceso en términos políticos de los proyectos democráticos populares en la región con restablecimiento de algunos gobiernos con esas orientaciones pero en términos generales vuelve a ser un momento fuertemente defensivo y me parece que eso también es importante para pensarlo cuando pensamos cuáles son cuáles son los desafíos hoy de la educación superior y de la universidad en términos en función de garantizar garantizarlos como derecho y como y como un recurso estratégico para el desarrollo de nuestras sociedades porque ese desafío no puede ser pensado sin pensar al mismo tiempo qué es lo que pasa en el entorno social y político de nuestras sociedades incluso más allá de la propia educación superior y de la propia universidad me parece que esto es una cuestión a la que necesariamente tenemos que llegar cuando vemos que también después de la pandemia y de la aceleración de estos procesos de de mercantilización de privatización de agudización de las desigualdades de precarización de la vida en general de las mayorías en nuestros países también lo que ocurre es la emergencia de expresiones políticas de bueno de esto que entiendo que en una conversación anterior estuvieron analizando y debatiendo en términos de nuevas derechas que creo que es uno de los temas que tenemos en bueno en debate ¿no? abierto y es una de las cuestiones que estamos tratando de entender al mismo tiempo que tratamos de generar estrategias para contraponernos a esos proyectos pero que hacen muy visible como está haciendo ahora en Argentina la articulación de de políticas económicas que profundizan o intentan profundizar las condiciones de explotación del trabajo y de la vida y de los territorios para enriquecimiento de una minoría junto con con un programa fuertemente orientado al disciplinamiento de las poblaciones y eso involucra al mundo educativo a la educación superior y a la universidad en ambos sentidos en el sentido en que avanzan siguen avanzando y estos gobiernos propician aún más con mayor claridad y con mayor intensidad la privatización y la mercantilización de la educación superior y el conocimiento y al mismo tiempo esto que que también describía describía Sergio ¿no? la cuestión de la segmentación de los sistemas de educación superior ¿no? la idea de que convertir la universidad en un en un reducto para élites en un reducto para minorías y generar un sector de la educación superior destinado a a la idea de una formación para el trabajo que es un disciplinamiento para el ingreso al mundo del trabajo precario para decirlo de una manera de una manera muy rápida digo estos gobiernos agreden avanzan sobre la educación superior y sobre las universidades en estos términos con ajustes presupuestarios con recortes salariales con medidas que facilitan la expansión del sector privado que una vez más que avanzan en 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 favorecer la incorporación de lógicas de mercado en el sector público con lo cual continúa digamos esta captura y esta degradación de lo público y al mismo tiempo construyen construyen o reeditan una campaña una fuerte campaña cultural ideológica contra la educación la universidad en tanto quiera entendérselas como espacios de formación de ciudadanía democrática de desarrollo del pensamiento crítico de construcción de solidaridades sociales de recuperación y preservación de memorias populares bueno todo eso que en la educación y en la universidad puede alimentar una capacidad colectiva de contestación a estos proyectos también está siendo atacado bajo la idea de que eso eso es una forma de adoctrinamiento ¿no? entonces en ese repudio dado ideológicamente una concepción fuertemente reaccionaria del orden social es funcional es consustancial al proyecto económico de saqueo empobrecimiento y explotación y pérdida de soberanía ¿no? entonces me parece que estamos bueno y en ese en esos términos me parece que sería muy importante volver a pensar cómo esos procesos que venimos describiendo de privatización mercantilización que avanzan sobre lo público han generado un podríamos hablar de un vaciamiento del sentido de lo público un debilitamiento del sentido de lo público o una enajenación del sentido de lo público Fernanda lo ha planteado con claridad en distintos momentos pero me parece que hay que volver a hacer esa lectura porque esa lectura también nos puede ayudar a comprender por qué algunos sectores de la población están también acompañando o o por lo menos tolerando digamos el avance de esos proyectos fuertemente autoritarios y antidemocráticos entonces me parece que estamos en un momento que no es solamente muy complejo estamos en un momento que puede ser en algún punto como abismal ¿no? y que debería obligarnos o por lo menos debería obligarnos a bueno a replantear algunas cosas ¿no? como en primer lugar me parece ¿quién construye la agenda de debate? yo estaba hablando del debilitamiento de los espacios regionales de debate ¿quién construye la agenda que estamos discutiendo? porque además quien construye la agenda construye las políticas que se derivan de esa agenda ¿por qué no estamos empezando? si dijimos que la educación superior y la universidad son un derecho humano y un recurso estratégico de nuestros pueblos ¿por qué no empezamos a discutir por ahí? en vez de discutir una agenda que viene también lo mencionan los compañeros es una agenda que viene ya del Banco Mundial de los organismos de financiamiento pero también de los organismos que construyen o alojan o intentan alojar y tal vez de algún modo también disciplinar el debate de estas cuestiones en vez de reproducir esa agenda que es como una agenda canónica ¿por qué no empezamos a discutir realmente como nos propusimos en 2018 si esto es un derecho ¿qué es lo que se necesita efectivamente para garantizar ese derecho y ese sentido estratégico de la educación superior la universidad la producción de conocimiento entonces discutir desde ese lugar la cuestión y el valor de la enseñanza y de las carreras de pedagogía discutir desde ese lugar las lógicas de producción de conocimiento discutir desde ese lugar la relación de la educación la universidad y el mundo del trabajo el mundo del trabajo en general y el mundo del trabajo dentro de las propias instituciones de educación superior discutir desde ese lugar las tecnologías ¿para qué las tecnologías? ¿qué tecnologías? las tecnologías ¿en manos de quién? discutir desde ese lugar el financiamiento me parece que también es momento de decir que si la educación superior es un derecho tiene que ser gratuita y tiene que ser irrestricta si nos lo ponemos a pensar ¿por qué estamos discutiendo cómo la hacemos un poco menos cara? si no es una mercancía es un derecho entonces lo que deberíamos estar discutiendo es cómo se financian los estados para poder garantizar ese derecho entonces en algún punto me parece que puede ser importante en este momento puede ser que esto sea también esté como atravesado por un poco de impaciencia pero por mucha preocupación sobre todo de demandar más audacia también a a quienes bueno están de alguna manera tomando la responsabilidad de construir espacios de de discusión de estas políticas que pueden tener alguna incidencia en en la producción de programas de políticas y de proyectos también para que podamos tener más claro cuál es nuestro proyecto hoy porque como dice el título de la charla hablamos de disputas regionales y globales pero también me parece que para yo no tengo dudas de que acá hay una disputa entre quienes creemos que la educación el conocimiento la cultura son un derecho un derecho democrático y quienes piensan que que son una mercancía y que también tienen que ser sometidos como un como un factor de disciplinamiento entonces ahí hay una confrontación pero hay que poder plantearlo en términos de proyecto para que eso se pueda se pueda traducir en acciones políticas y hay que asumir además que efectivamente es una disputa cuando se hizo la conferencia mundial de educación superior ya que puse un poco ahí como como pasos para ordenar esto la cuestión de las conferencias la conferencia de barcelona la conferencia mundial que cuestionamos mucho precisamente porque no ponía en discusión estas cuestiones decíamos en esos espacios estas agendas se construyen como bajo la lógica de los consensos cómodos parece que en algún punto parece que estamos todos hablando de lo mismo y no estamos todos hablando de lo mismo entonces ahí hay una discusión que hay que poder llevar más a fondo pero me parece que también que esa discusión se limite a ser un consenso cómodo o que efectivamente sea una discusión y se manifieste además efectivamente como una disputa de proyectos tiene mucho que ver con quiénes son quiénes están participando de ese debate por eso son importantes estos espacios y por eso me parece que una de las tareas también urgentes del momento es poder construir espacios de debate y de construcción de no solo del diagnóstico y la denuncia sino también de propuestas de orientación de políticas donde efectivamente estén estemos participando quienes todos los días estamos dando la pelea por sostener en lo cotidiano el valor de la educación como un derecho el valor de la universidad como un factor de democracia me parece que también hay que discutir eso dónde quiénes con quiénes discutimos discutimos esas agendas y poner esta discusión claramente hoy y sin dudas en articulación con la lucha por el sentido de las democracias en este momento de la historia de nuestros países y de la humanidad bueno lo dejo ahí para seguir conversando muchísimas muchísimas gracias Yamil super interesantes tus planteos y uno se queda pensando qué rápido bueno ya venían cambiando pero qué rápido se transforman o se concretan estos cambios en los sentidos comunes del 18 cuando fue esta reunión que marcó esta agenda particular la conceptualización de la educación como derecho a llegar a hoy en día donde esta visión esta perspectiva se está cambiando rotundamente y en Argentina que quedamos estamos todos medios como descolocados con este avance tan tremendo de las concepciones y de las transformaciones de los derechos creo que estamos todavía sin saber muy bien cómo responder y lo más difícil es plantear estas alternativas y estos proyectos y más allá de quedarnos en la construcción de las causas que nos llevan es como que lo más difícil es plantear lo que vos estás señalando cómo hacemos para crear estos nuevos espacios de debate para construir alternativas y para disputar este nuevo sentido común que se está instalando o que ya se instaló que se venía instalando más rápido de lo que pensamos creo que quedamos sorprendidos por lo menos a mí es la sensación que me da quedar sorprendido de qué tan instalado estaba este sentido común que cuestiona el derecho a la educación en un nivel como en el universitario porque yo también ahí pensaba cómo también ya aceptábamos de alguna manera la privatización de los distintos niveles del sistema educativo en Argentina en particular y en algunas localidades de nuestro país donde la matrícula ya hacía rato que teníamos un 70% de estudiantes escolarizados en los niveles básicos en ciudades como Buenos Aires por ejemplo pero como que el derecho a la educación en el nivel superior nos está descolocando contra estas cuestiones que están sucediendo pero bueno abrimos un poco el debate los espacios a algunas preguntas no sé si vos pudiste ver alguna pregunta que hayan dejado en el en el chat no nada no hay preguntas ni comentarios hasta ahora pero bueno si alentamos a quienes están del otro lado en el lugar en el que estén porque se está transmitiendo por varios lugares a que puedan hacer comentarios o preguntas que quieran que transmitamos al espaneliste y bueno y los invitamos a ustedes a hacer algunas preguntas que hayan surgido de las intervenciones de de los distintos panelistas yo quiero aprovechar sí me imagino aprovechar para preguntarle a Sergio porque Sergio describió un poco la situación de la educación superior en Colombia hasta el contexto actual digamos bueno qué pasa hoy con un cambio de gobierno muy importante histórico para Colombia y bueno qué discusiones y qué políticas se están llevando adelante en Colombia con el gobierno de Petro ¿no? Vale listo pues mira nosotros como ustedes han podido notar estamos experimentando un momento inédito en la historia de Colombia ¿no? o sea un gobierno que a pesar de muchos matices a pesar de muchos reparos que se tenga es la experiencia más democrática alternativa y sobre todo tendencia hacia la izquierda hacia la justicia social que ha habido en la historia de este país veamos que un poco lo que está sucediendo incluso yo lo podría acercar a lo que ha sido la experiencia chilena justamente con el gobierno agórico estamos un poco en la izquierda de nuestro país primero se está reconfigurando como todo el movimiento social y popular hay que entender que justamente este gobierno es producto o resultado de las luchas populares de los últimos años lo que fue el paro nacional de 2019 2021 que llevamos unos cuantos años de crisis socioeconómica que llevaron a mucha gente movilizada en la calle sobre todo los jóvenes y que en realidad el gobierno también es producto como lo digo los jóvenes también de las luchas estudiantiles lo que fue la experiencia de 2011 del proceso del AMANES de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y el 2018 en exigencia mayor financiamiento en especial para las universidades públicas debo a generar como un ambiente un clima que favoreció justamente la posibilidad de llegar a un nuevo gobierno en nuestro país ahora ¿qué está pasando? en Colombia lo que estamos experimentando en todos los campos tanto de la política social como en general de la política que adelantaba el gobierno actual es una disputa sí porque pues efectivamente primero la izquierda ni siquiera está gobernando sola en nuestro país y además hay un montón de factores adversos medios de comunicación poder económico la inmersión política administrativa burocrática de nuestro país pero aún en medio de todo eso la agenda sobre todo en materia educativa era como la que más se veía esperanzadora ustedes saben el gobierno de Petro ha adelantado un conjunto de reformas sobre todo de carácter social digamos se han adelantado sobre todo en materia pensional laboral salud y educación digamos bueno y lo que se pidió como a a la paz total digamos que son esos cinco puntos claves en medio de eso creo que en la forma en la que se estructuró la agenda el sector educativo quedó un poquito relegado digamos que no fue de la reforma la más prioritaria o a la que más se le dio peso sin embargo ha habido sobre todo dos iniciativas de este gobierno pues para reformar o garantizar un conjunto de transformaciones importantes en el sector educativo en primer lugar lo que es el proyecto de ley estatutaria que establece el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles es decir acá en Colombia o la prioridad que ha tenido en especial el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional es que se adelanta una reforma para que a nivel constitucional y a nivel jurisprudencial se levante la educación por su carácter de derecho fundamental en todos sus niveles desde el nivel básico hasta el nivel superior que se consagre que la educación tiene un carácter de derecho fundamental y bien común y por el otro lado está el proyecto de ley ordinaria que reforma integralmente la ley 30 de 1992 la ley 30 de 1992 es aquella que regula el servicio público de la educación superior en nuestro país de esas dos iniciativas cae de relevante y esto precisamente lo que busca es materializar el derecho fundamental a la educación en todos en todos sus niveles impedir que se niegue su disfrute y garantizar y proteger su cumplimiento digamos que se eleve a nivel constitucional el carácter fundamental o de derecho fundamental de la educación hace sobre todo que se pueda pelear o disputar más fácilmente su exigibilidad por vías sobre todo como les digo constitucionales y jurídicas y la forma en la que esta ley estatutaria digamos o el elemento más importante es que ata esta noción de derecho fundamental al de dignidad humana al de dignidad humana es decir permite el acceso al conocimiento se supone que en todos los niveles a la educación digamos por la sola condición de ser humano y pues que justamente las personas son portadoras de ese derecho lo que nosotros hemos visto es que pues efectivamente esto tiene un potencial transformador a un dejar de poder exigir el derecho fundamental de la educación en todos sus niveles sin embargo el tema es como es justamente un campo en disputa el concepto de dignidad humana se debe dotar sobre todo de mucho contenido político y se debe materializar sobre todo en políticas públicas y ese es el gran reto que yo creo que tiene este proyecto de ley estatutaria pasar de lo retórico que es lo que más le han criticado a este proyecto de ley estatutaria que se consagre en una ley y que tenga un texto normativo pasar a las políticas públicas a los programas y proyectos que efectivamente lo van materializar y sobre todo porque hay una serie como digamos de ambigüedades o imprecisiones que la ley o el proyecto de ley estatutaria no define primero y esto es algo interesante para la discusión sobre derecho bien público para reivindicar el carácter de lo público supone que el proyecto de ley en consonancia con lo que ha demandado el movimiento estudiantil en los últimos años nos habla sobre el bien común de la educación el bien común del conocimiento sin embargo el proyecto de ley estatutaria no es claro cómo se materializa o qué tiene que ver o cómo hablar puntualmente del bien común e incluso parece relacionarse más esta noción de bien común a la vigilancia y el control del estado el proyecto de ley estatutaria más que hablar y desarrollar el tema del bien común lo ata más a la vigilancia del control del estado y ustedes saben el bien común por su carácter se distancia tanto de la tutela del servicio público del estado o estar a cargo del estado como de su vínculo con la acumulación de capital y con las tendencias mercantilistas el bien común es algo más amplio y es algo que se construye en medio de las relaciones sociales y aún así el gobierno no es claro en definirlo que es eso del bien común realmente y sobre todo creo que es muy tímido cuando habla de gratuidad pues es un componente esencial cuando si hablamos de bien común a su vez hablar de universalidad del derecho parece estar atado hasta ahora a criterios más como de equidad y de acceso progresivo al derecho o sea no estamos hablando como también de un derecho universal por ahora en la ley estatutaria sino de un derecho que se accede de forma progresiva de acuerdo a unos criterios por ejemplo la pertenencia a determinado grupo poblacional en segundo lugar en cuanto a la educación de calidad digamos que el proyecto de ley estatutaria tampoco es muy claro en definir de qué calidad está hablando sobre todo de su relación con otros derechos y con otras características de la de la de la humanidad humana y parece insisto en ello en que simplemente se queda atado en digamos como de manera un poco ambigua a la tutela del Estado y así un conjunto de cuestiones o sea que tal vez este proyecto de ley estatutaria tiene un potencial transformador muy fuerte pues porque que se está hablando de garantía del derecho en todos sus niveles que se está hablando de bien común de universalidad ejemplifica que existe un potencial transformador pero tiene una serie de cuestiones aún por resolver para justamente alcanzar ese potencial transformador entonces un poco el contexto de lo que estamos viviendo en Colombia hay una agenda de reformas en curso en el sector educativo que están en trámite legislativo que aún no ha pasado efectivamente creo que por el orden que se le dio a las reformas sociales es el sector educativo tal vez no tuvo fuerza y además que deja un montón de asuntos por resolver para que estas reformas efectivamente sobre todo materialicen la garantía del derecho y un tránsito sea posible hablar del bien común del conocimiento y de la educación en nuestro país Gracias Sergio hay mucha tela para cortar en cómo pensar el bien común la relación con el Estado es una discusión vieja que hemos tenido con algunos colegas cómo se conceptualiza el Estado en historias y desarrollos políticos muy distintos en los diferentes países y cómo juega entonces la concepción del bien común pero en realidad quería leer porque me llegó aquí una pregunta para Javier piden que si pueden desarrollar sobre qué políticas se está llevando adelante el gobierno de izquierda en Chile frente al panorama universitario que planteaste si lo convalida o lo cuestiona lo que sí bueno creo que estamos con poco tiempo así que breve Javi Gracias no muy corto hay dos hay tres directrices en las políticas de educación superior que se están llevando a cabo que son las que yo creo van a intentar sacar este año y el próximo una tiene que ver con los aranceles de referencia y recalibrarlo se espera por ejemplo que haya un alza en el arancel de referencia a las carreras de pedagogía como importante y una baja en otros aranceles por ejemplo derecho por ahí va hay unas líneas que se están pensando ahora esto tiene la complejidad de que el gobierno propone pero la gobernanza educativa en Chile tiene un organismo autónomo que es el que aprueba estas directrices que se llama el Consejo Nacional de Educación este tiene un número de consejeros y la mayoría de estos consejeros sirve por dos años y van cambiando y los consejeros que tenemos o cuatro años y los consejeros que tenemos ahora la mayoría son puestos por piñera entonces va a ser como muy difícil que alguna de estas medidas pase lo otro que se está intentando hacer es condonar el CAE y terminar con ese sistema de financiamiento lo que también es una de las como con siglas y de las ideas fuerzas que están dentro del programa de BORIC eso requiere una ley y con la mayoría y la distribución de poder que tenemos en el Congreso también se ve muy difícil que salva ahora claro la capacidad de negociación ahí van a tener que actuar y probablemente vamos a terminar con algo que va a darle aún más dinero a los bancos si es que y la tercera como gran directriz es ir acercando la educación superior mucho más como al sistema productivo de Chile y ahí tiene que ver con ir alineando los estándares con la industria y están como y eso sí yo creo que va a ser una de las reformas más simples de llevar a cabo en esa línea entonces esas son las tres líneas programáticas del gobierno yo creo que en orden sería esta como reforma como de los estándares segundo probablemente los aranceles de referencia porque lo que sí está pasando es que muchas universidades como yo les decía están muy cerca de la quiebra entonces lo que tenemos igual no se sostiene los rectores también van a presionar ahí para que hayan esta modificación entonces hay una posibilidad un poco mayor que esto pase y lo tercero va a ser el CAE y ahí tiene que ver más que nada con la capacidad de negociación política del gobierno con un congreso que le es adverso en este minuto bueno muchas muchas gracias Javier bueno yo quiero dejar una última preguntita para Yamil y ya cerrando teniendo en cuenta en la reunión en la que estás en este momento la pregunta un poco es ¿qué percepción tenés acerca de la posibilidad de generar propuestas concretas que reactualicen los postulados de la agenda del 18? ¿con qué sensación te encontrás frente a esta próxima reunión? si es posible ¿no? si ves que va a haber actores que van a no sé disputar estos sentidos que marcaron la agenda del 18? no lo sé se los cuento dentro de tres días no no lo sé sé que hay sí bueno hay participación de sectores bueno de agrupaciones hay una participación importante de representaciones sindicales también de la representación estudiantil con con clara vocación de como de plantear algunas cuestiones de fondo y algunas cuestiones concretas estaba mirando ahí una pregunta que está anotada ahí en bueno no sé en este sistema de preguntas y respuestas prescrito de Candela que planteaba lo ligo con esto porque ella planteaba la cuestión de que bueno qué otras cosas aparte del financiamiento deberían ser temas de bueno de elaboración de propuestas ¿no? porque la gratuidad y el ingreso irrestricto no alcanzan claramente no alcanzan por eso decía que hay una serie de cuestiones que están además vinculadas unas con otras que son centrales para esa discusión que es la discusión de las condiciones de las condiciones y de la importancia de la tarea docente en la universidad que es la cuestión de por supuesto de las de las condiciones del trabajo docente pero también de las de las lógicas de evaluación de la de la actividad académica y de y de la producción de conocimientos todas esas cosas están vinculadas y tienen que ver con la posibilidad de generar un entorno muy diferente para poder efectivamente alojar al estudiantado que llega ir a buscar al estudiantado que no llega y poder y poder bueno dar cuenta con también con mayor eficacia ¿no? de mayor mayor cercanía a lo que realmente pasa bueno de dar cuenta del compromiso con el derecho con el derecho a la universidad a la educación superior ahora yo creo que vuelvo a decirlo que los espacios de debate o sea que necesitamos más espacios de debate necesitamos espacios de debate que involucren además claramente a todos aquellos y aquellas que bueno que están siendo parte de la digamos de la vida de nuestros sistemas educativos científicos académicos recién Sergio contaba relataba un poco la discusión en torno a las reformas en relación a la cuestión universitaria en Colombia y bueno la cuestión digamos de la participación de los de del estudiantado del profesorado de de las poblaciones a las que la universidad les llega o debería llegarles de alguna manera en la discusión de cómo se construyen esas políticas me parece que también es algo que necesitamos para que las propuestas puedan convertirse en políticas en políticas que tengan respaldo en una fuerza social real y eso también tiene que ver con la discusión de cómo se construye el estado democrático y las políticas del estado democrático entonces me parece que también es una discusión muy actual y que también es parte de lo que está dando vueltas bueno tal cual recuperar la movilización no movilizarnos también exactamente bueno me parece que ya estamos sobre la hora les agradecemos muchísimo la participación y el esfuerzo que hicieron para poder conectarse lamentamos muchísimo que Rosana no nos haya podido acompañar fue un placer contar con con ustedes con sus intervenciones y bueno y esperamos encontrarnos en próximos espacios y seguir habilitando estos estos espacios estos lugares de debate de diálogo de intercambio sobre estas problemáticas que aquejan y afectan tanto a la garantía del derecho a la educación en todos los niveles en particular en el nivel superior pero la educación en su conjunto así que muchísimas gracias y bueno y creo que ya damos por finalizado este panel muchas gracias gracias chau chau nos vemos un abrazo chau